El técnico noruego de Dinamarca, H.R.A.D., dio a conocer la nómina de sus seleccionados de cara al duelo amistoso que disputará ante Chile el próximo martes 27 de marzo en Copenhague. El técnico varió algunos nombres de acuerdo a su última convocatoria, pero mantuvo a los titulares para el partido que se enmarcará en el segundo duelo de Reinaldo Rueda como técnico nacional. Entre los convocados en el arco resaltan los nombres de Caspérez Meichel, portero del Leicester City, Frédéric Ronnau, Bondi, y Jonas Los SL, Huddersfield. Entre los defensas quedaron citados Simón Kiáer del Sevilla y excompañero de David Pizarro en la Roma, Andreas Christensen del Chelsea, Mathias Jorgensen, Huddersfield, Riza Dürmisi, Betis, Jens Springer Larsen, Udinese, Henrik Delsgar, Brentford, Jonas Knudsen, Ipswich, y Nikolai Boyles en Copenhague. En el mediocampo el técnico convocó a Thomas Delaney del Werder Bremen, William Quizet FCK, Lassone proveniente del Ajax de Holanda, la figura Christian Eriksen del Tottenham, Lucas Lericher, Burdeos, y Mike Jensen, Rosenborg. Finalmente, en el ataque los citados son Nikolai Jorgensen del Feyenoord y excompañero de Arturo Vidal en Bayer Leverkusen, pionesisto, compañero de Pedro Pablo Hernández en el Celta de Vigo y excolega de Marcelo Díaz y Fabián Orellana en el mismo club, Andreas Cornelius de la Atalanta de Italia y que militó como compañero de Gary Medel en el Cardiff City, Yusuf, Ulsen, RB Leipzig, Niklas Bentner o Ian Rosenborg pero con pasado en Juventus donde fue compañero del Rey, Arturo, Víctor Fischer, Copenhague y Martin Breitwaite, Burdeos.